Próximo concursante de Japón con 31 años, Gota Seki. ¡Gracias! 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 Si se despide el público, que no es más más, porque pueden confundir a los concursantes, que se ponen nerviosos, en fin, etc. Es un concurso, es emotivo, pero, por favor, les robamos que... Asoquete, quede, ven y en la mano a la tiraoche. Asoquete, quede, ven y en la mano a la tiraoche. Asoquete, quede, ven y en la mano a la tiraoche. Asoquete, quede, ven y en la mano a la tiraoche.